Sangoban Pam Sangoban Pam es líder mundial en la fabricación de soluciones completas en fundición dúctil desde hace más de 150 años. En consonancia con una estrategia constante de innovación y desarrollo y gracias a su experiencia centenaria y calidad certificada, Sangoban Pam ha sido adjudicada para la fabricación de seis válvulas de mariposa Eurostop doble excéntrica de diámetro nominal 1.600 milímetros. El proyecto fue adjudicado por el canal de salso de gestión a la UTE Torrelaguna formada por las empresas OPS Incercón y consiste en la instalación de seis válvulas de seccionamiento en la arteria de 1.600 que discurre entre Comenar Viejo y la Nacional 1 en el término municipal de San Agustín de Guadalix de Madrid. Las válvulas de mariposa de doble excentricidad Eurostop son fabricadas en nuestra planta industrial de Sangoban Pam en Labis, región de Trento, Italia. Su centro de producción es puntero en la fabricación de diferentes productos como son válvulas de aeración, válvulas de paso anular y las propias válvulas de mariposa Eurostop. La planta industrial de Labis con más de 70 años de historia cuenta con la certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001 que acreditan la calidad en la gestión, atención medioambiental en los procesos productivos y atención en la seguridad y salud de sus empleados. Dentro de la UTE el Comité de Compras impuso una serie de requisitos para la adquisición de estas válvulas que cumplía Sangoban Pam y que se pueden resumir. La primera, debía estar estas válvulas dentro de la homologación por parte del Canal de Salud de Segunda Gestión, debía cumplir unas condiciones socioeconómicas financieras que favorecieran a la UTE. Por tercero, el plazo de suministro debía ser inferior a un mes, puesto que el corte de agua dura ese plazo y la cuarta es que el servicio por venta debería garantizar que la posterior posta en servicio no hubiera ningún problema. La válvula de mariposa Eurostop es la referencia para todos los profesionales del sector del agua potable. Ventajas como su calidad y seguridad hacen de esta válvula la opción de referencia dentro del mercado. Material en fundición dúctil fabricada en la serie 14 con conexiones embridadas independientes. El resultado es un producto de las más altas prestaciones, con una robustez que garantiza la máxima facilidad de instalación y seguridad. El diseño lenticular del disco permite minimizar su sección transversal, reduciendo las pérdidas de carga en posición máxima de apertura. La junta automática de estanqueidad tiene un comportamiento autoclave, quedando solidaria al disco por medio de dos talones ubicados en la parte interior del anillo de sujección y la lenteja. La estanqueidad se logra gracias a la propia presión existente en la red, la cual fija la junta sobre su asiento, con independencia del sentido del flujo, obteniendo así una válvula con la posibilidad de ser utilizada en redes reversibles. En caso de necesidad, la junta de estanqueidad puede ser reemplazada sin tener que quitar la válvula de la instalación y sin ningún tipo de reglaje en la colocación. Su montaje es fácil y simple. Basta con apretar los tornillos una vez colocada la junta en su alojamiento. Todos los materiales, y en particular los que están en contacto con el agua potable, han sido seleccionados garantizando su conformidad sanitaria para redes de transporte de agua apta para consumo humano. Sangoban PAM dispone de certificados de conformidad sanitaria expedidos por organismos europeos acreditados. La doble excentricidad del disco hace que se reduzca el área de contacto de la junta de estanqueidad con su asiento, minimizando su envejecimiento por desgaste y obteniendo pares de maniobra muy bajos que confieren al usuario un confort óptimo de maniobrabilidad. Tanto el mecanismo reductor como el actuador eléctrico que incorpora la válvula Aerostop son marca de reconocido prestigio internacional, asegurando el más alto nivel de rendimiento y garantía de calidad. La elección de la válvula de mariposa Aerostop de Sangoban PAM ha permitido salvaguardar y proteger un recurso tan preciado y escaso como el agua, en los 12 kilómetros de tuberías, objetos de esta obra. Como siempre, Sangoban PAM está presente en proyectos que aseguran la sostenibilidad, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus contemporáneos. Sangoban PAM. Seguridad a tu alcance. Sangoban PAM.